El grupo La Tercera Edad, un saludo muy especial para todos los directivos y al público en general. Me refiero pues al agua. El agua es un elemento que a todos nos da la vida. Debemos de consumirla, pero que sea bien hervida. No contaminemos el agua, que es un elemento natural, que a todos nos favorece acá en la comunidad. En los copos de un árbol canta alegre un turpial y goza del agua pura que brota del manantial. Acudamos pues ligero y que sea sin demora. Cuidemos con mucho esmero la fauna y la flora. Estos versos los saqué de mi propia inspiración y espero les penetren en el fondo del corazón. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!